Hola, ¿cómo estás? Yo te quiero decir algo que es de mí Lo siento por ti y no es difícil de explicar Solo, préstame mucha atención Escucha mi canción, sale del corazón Me gusta todo de ti ¿Por qué me gustan tus ojos, tus labios Y la manera en que sabes usarlos? Con cada beso me robas un año Y es un año en que sueño en tus brazos Ayer me gusta tu aroma de niña Y cada vez que miro en tu sonrisa Con solo verte me siento perdido Perdido en el paraíso Me vuelve loco tu pelo planchado Cuando caminas y tomas mi mano Me gusta sin pensar, me gusta despertar Y saber que soy de ti Pero sabes bien, esto apenas comienza Me gustan más cosas de ti Es solo tu belleza Y es que me gusta que seas un ser Y siempre digas todo a tu manera Que nunca puedas quedarte callada Y que me ignores si estás enojada También me gusta tu forma de amarme Cuando me chiflas y quieres besarme Me gusta mucho tu inteligencia O si parece que tienes demencia Me gusta mucho ver tu fortaleza O los días que pierdes la cabeza Me gustan, me gustan por igual Me gustan sin pensar Me gustan todo de ti ¡Suscríbete al canal!